Ahí están los convocados del extranjero. Juan Manuel Vargas, que viene a hacer goles con el Betis. Claudio Pizarro, que viene en un momento muy importante en el Bremen. Paolo Guerrero, Advíncula, Ascues, Yotun. ¿Tienes más? Bueno, también está en esta lista. Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Renato Tapia, Cristian Cueva, Cristian Benavente, Beto Da Silva y Alexander Calens.